Hola, hola a todos. En este día lunes estamos terminando nuestra sesión de entrenamiento. Arrancando bien la semana en este día lunes para muchos ya de vacación. Pero vamos a hablar de lo que nos ha dejado terminada la jornada número 15 de clausura 2018. A mí me surgen dos interrogantes después de llegar a estas alturas del torneo y ver a una alianza sólida, una alianza contundente, una alianza que al parecer no tiene rival. Salvo una o dos excepciones, por ahí Santa Tecla, FAS, que vienen también haciendo las cosas de buena forma. Por algo son uno, dos y tres en la tabla de posiciones. Pero no sé si alianza le queda corta a la liga o si alianza sólo tiene uno o dos equipos que ya mencioné que puedan hacerle frente. Y esto nos deja una gran lección y un interrogante pero mayúscula. ¿Qué pasa en nuestra liga? Sabemos que nos hemos estancado en el plano internacional a nivel de clubes y ni hablar a nivel de selecciones. Que todos están jugando fecha FIFA menos nosotros. Pero bueno, nos centramos en la liga mayor de fútbol de nuestro país y alianza ha tenido que pagar el precio. Lo he dicho en anteriores ocasiones. Una cosa es ser un fracasado y otra cosa es fracasar, levantarse y echar a andar un nuevo proyecto. Cosa que ha hecho muy bien Alianza Fútbol Club. Recordemos que perdió dos finales seguidas. Esto todos lo conocemos. Y de ahí en más, lejos de volarle la cabeza al zarco en su primer torneo y perder la final ante Santa Tecla, le dan la posibilidad de continuar, le dan la posibilidad de hacer llegar jugadores que él pidió para su plantel. Y siguieron invirtiendo. Tanto así que Alianza fácilmente hace dos equipos competitivos en su plantilla. La pregunta es, ¿y qué con el resto? Dejando a un lado a Santa Tecla y a FAS, que repito, también vienen haciendo bien las cosas. ¿Qué sucede con el resto? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la idea del resto de los dirigentes en nuestra liga para hacer una liga competitiva? O sea, no puede ser que, ojo, esto sin restarle méritos a lo que viene haciendo Alianza. No quiero que vayan a malinterpretar o que todo el mundo sabe que yo le voy a Águila y por eso digo esto. Al contrario, Águila es un desastre a nivel dirigencial y en la cancha no terminan de plasmar lo que se viene trabajando o lo que se prometió en un momento que iba a mostrar el equipo negro-naranja. Pero no es ese el punto. El punto es quién le va a hacer frente a Alianza Fútbol Club. Ya son 42 partidos sin conocer la derrota. En algún momento tiene que perder. Lo sabe el Zarco, lo saben los jugadores de Alianza. Pero, ¿cuándo llegará ese momento? Yo creo que cuando se planten el resto de los equipos y hagan planificaciones serias y sobre todo equipos competitivos. Esto es fútbol. Cualquiera le puede ganar Alianza. Ojo, cualquiera. El último de la tabla, ya sea Sonsonate, Audaz, Dragón, el mismo Faz. Cualquiera le puede ganar, pero no se ve cómo en este momento. Y yo creo que es porque no tenemos una liga competitiva. Se ha vuelto una liga de Alianza y Santa Tecla y Faz que van ahí pisándole los talones, pero no pasa de eso. Entonces, todos queremos una liga diferente, todos queremos un fútbol más competitivo, pero esa es la labor de los dirigentes. De invertir. Hasta el día de hoy siguen jugadores sin cobrar. Ya algunos con dos meses, y lo digo con nombre y apellido, equipos como Audaz. Otros en Firpo tampoco terminan de cobrar. Y así no se puede. Queremos que el jugador se entregue, que sea profesional, pues tratémoslo como tal. Y también el tema de los jugadores, tienen ellos que exigir unirse para que verdaderamente tengamos una liga competitiva y no solo de un equipo. Felicidades, Alianza, porque entendieron la lección calo hondo en la institución blanca después de dos descalabros de forma consecutiva. Y ahora están cosechando lo que sembraron. Sembraron inversión, sembraron trabajo con una visión clara, con objetivos que los plasmaron después de un duro revés. Esta es la opinión del Halcón. Seguimos en contacto. Feliz día lunes.